Hola, ¿cómo están? Bienvenidas de nuevo a otro video. Bienvenidas sean todas las personitas nuevas. Bienvenidos. Si me escuchan así un poquito rara es porque, ¿qué creen? Me dio gripa. Sí, me dio gripa. No se me espanten, nomás gripa. Por el cambio del clima, ya ven que se puso de volar. Aquí donde estoy yo de volar, cambió de lo helado, se cambió así de repente a lo caliente. Y por eso es que yo me pongo así en cada cambio de clima. Y pues ni modo, ya. Pero ya voy saliendo, men. Ahí la llevo, gracias a Dios. Si me oyen rarita, pues... En este video, como ustedes pueden ver por el título, les traigo yo esta base, miren, que se llama Pink Up Cosmetics, ¿ok? Esta marca yo la he escuchado hablar mucho. Y porque una de ustedes fue que yo decidí probar esta marca, además. Porque ella me pidió que quería ver el polvo, pero miré varios productos. Dije, los voy a probar estos a ver qué tal, lo más importante, ¿no? Ya saben. Bueno, miren, pues es esta que dice, mate cover 12 horas. Dice, cobertura media acabado mate. Te da un mate finish, medium coverage en inglés, ¿ok? Trae 30 mililitros, 1.058 onzas. Que es lo que traen todas las bases, ya ven, promedio de todas las bases. Y esta, yo la tomé en el tono medium 500. Y como pueden ustedes ver aquí, trae PAMP, miren, trae PAMP. ¡Uh! Esto es lo que se les agradece a todas las marcas que... Las de las bases que le pongan PAMP, dispensador, perdón, dispensador. Y pues qué bueno que esta es una de ellas, miren. A ver, vamos a ver. Vamos a ver qué tal. Ya me arreglé yo mi cara, ya me puse todas mis cremas, el primer. Ya tengo todo, nomás listo para aplicarme la base. Vamos a ver. Pues trae dispensador, miren. Lo que yo hago es que yo me la pongo directo, directo en mi cara, miren. Aquí. Y me voy a aplicar poquito para ver qué tal. A ver qué tal, qué tanta cobertura. Cobertura dice que es de media a alta, no dice que sea súper alta, ¿ok? Porque ellos tienen otra, que eso sí es de súper, súper alta cobertura. ¿Cómo la ven? Pues ahí está, miren. Pues sí es verdad, es de media a alta cobertura, no es alta cobertura. Que como pueden ustedes ver, pues dice que es que mate, cobertura. Y dice que es cobertura media, así es que no es cobertura alta. Y pues sí, no esperaba yo una cobertura alta de esta, porque pues dice que no. Me voy a poner otra capa, que ya ven que a mí me encanta, me encanta la cobertura. Y la verdad, en sí, ahorita utilicé muy poquito producto para mi gusto. Utilicé muy poquito producto y me dio muy buena cobertura, ¿eh? O sea que esta, esta, esta base sí tiene cobertura. Si tú eres de las que buscas una cobertura, pero que sea alta, pero, ¿cómo les diré? Una alta, pero que no te tengas que poner mil capas. Además, esta es una muy buena opción por lo que estoy viendo, ¿eh? Miren, a ver. Dice que es mate, la voy a trabajar rápido, porque cuando son mates, tienes que trabajarlas. Si no, se secan y te dejan quequi. Como acartonado. Tienes que trabajarlas. 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 me gusta el acabado recuerden que esto yo la tomé en el tono medium 500 mediano 500 miren no lo puedo creer me encanta la cobertura que me dio esta base me gusta me gusta pero recuerden todo el tiempo les he dicho no se trata de que te guste de que a ver al principio porque al principio todos los aplican muy bonito muy bien la mayoría ok pero tienen que darle chance a que se acomodan a tu piel absorba o sea que trabajen tu piel y denle para ver si salen tus lo que es tu brillo si va a salir o no ahorita vamos a ver me voy a terminar de maquillar y ahorita les voy a mostrar a ver como se ve todo todo ok y así es como se ve mira miren ya todo todo el maquillaje terminado todo vean como se me ve la base como la ven miren miren desde ahorita les digo esta base pues ahorita vamos a ver miren vamos a probar aquí juntas ya tengo yo como una hora y media más o menos con esta base no tengo mucho pero tengo una hora y media que ya para esta hora miren ya me está saliendo grasita a mi mmm me está saliendo grasita sudor de todo vean como pueden ustedes ver aquí en el medio vamos a ver miren la base no se viene está limpiecita miren limpiecita no se alcanza a ver limpiecita la base no se vino miren está limpiecito mmm vean pues si te lo deja mate la verdad es que esta base si sirve si te retiene te retiene es verdad lo que viene siendo el brillo no se por qué pero esta te retiene el brillo depende el primer que utilices ok esa es otra depende el primer que utilices porque miren ellos tienen el primer también y ese primer fue el que yo utilicé el de ellos el de Pink Up Face Primer primer para rostro por eso yo creo que por eso es que se me mira la base así pero vean que bonito se me mira la verdad es que me gusta como me quedó el maquillaje ok el maquillaje estamos hablando de la base ok la base vean que bonito ahorita traigo un labial de ellos también miren es este en el tono que se llama Coral Ultimate este la verdad es que está muy bonito se llama Coral este está muy bonito el empaque también véanlo miren muy muy bonito me gustó no se lo agarré porque lo quería probar dije me llamó mucho la atención ese color por eso es que lo tomé nomás y pues ahí está miren y pues no transfiere tampoco miren no pues está bueno lo lo que no me gusta es que se siente muy poquitito gruesito gruesito en los labios pero muy poquito casi nada pero volviendo a la base ok volviendo a la base la verdad es que esta base si se mira bonita me gusta como me quedó a mi el acabado si se las recomiendo la base esta si es muy muy buena se las recomiendo mucho se las recomiendo eh quiero probar la otra que ya estén pendientes miren luego les voy a mostrar esta se llama Mega Cover que esta supuestamente está pero una cobertura bien loca bien buena vamos a ver pero esta la verdad es de cobertura media y pues si si es de cobertura media vieron ustedes que me di doble capa y me di una cobertura muy muy alta si me gustó si es mate te dejan miren el acabado mate se mira muy muy bonita la cara se las recomiendo muchísimo esta base de antemano se las recomiendo es muy 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 buena y pues ya espero que les haya gustado este video si les si me faltó decir algo si ustedes tienen alguna pregunta algún comentario y si su comentario necesita respuesta pues con mucho gusto se los voy a estar contestando no olviden dejármelos aquí abajo en los comentarios ok y pues ya esto será todo por el video se me cuidan estén pendientes porque hay muchísimos más videos con el favor de Dios se me cuidan que Dios me los bendiga los quiero muchísimo y nos vemos a la próxima bye muy bueno eh muy muy bueno vamos a ver vamos a ver